En este video de curiosidades es el turno de los Drukhari, la contraparte de los Eldari, también conocidos anteriormente como los Eldars Oscuros y los Eldars correspondientemente. Los Drukhari son maestros torturadores por excelencia y se encuentran entre las más crueles de las facciones, si no la más cruel de todas, pues su mayor aspiración en sus largas y enquistadas vidas es la muerte y la tortura. Dicho todo lo anterior y esperando a que ya tengas un snack para pasar el rato viendo el video, comencemos. Recuerda suscribirte, comentar, compartirlo con tus amigos y activar la campanita para estar atento a nuevo material subido en el canal. 1. Cuando se trata de torturas no hay nadie que los iguale en la galaxia. Sí, sabemos que los Ángeles Oscuros son bastante buenos en esto, pero lo que buscan con ella es simplemente redención y ejecución. Los Eldars Oscuros, por otro lado, harían que Conrad Coors se avergonzara y Fabius Bill solicitara unas clases personales. Lo mejor es no dejarse capturar vivo por estos tipos. Los Drukhari tienen una mirada de métodos de tortura que mantienen a sus víctimas con vida y conscientes mientras sus cuerpos están siendo expuestos a las peores experiencias de sufrimiento y agonía. Eso sin contar que tienen drogas que amplifican el dolor de la víctima. 2. Los Drukhari viven en la ciudad de Komorak. Es el reino principal de estos enfermizos seres y se dice que está en el corazón de la telaraña. Pocos seres han entrado y salido con vida de Komorak, pues es un bastión de muerte y perdición en todo el sentido de la palabra. Muros con rostros hemebundos gritan día y noche, con tiendas a muerte, ventas y compras de esclavo. Así es la ciudad principal de los Drukhari y se encuentra entre los lugares más malditos y pesadillescos de todos los existentes en Warhammer 40.000. 3. A pesar de estar escondida en la telaraña y de estar defendida hasta el callejón más pequeño, esta ciudad de locura ha sido invadida muchas veces. A menudo por los orcos, los marines espaciales y los marines espaciales del caos. Estas invasiones han sido todas planeadas por los propios Drukhari para tener algo entretenido en lo que pasar el rato y probar las defensas de la ciudad. 4. Ya para finalizar con el tema de Komorak, la ciudad tiene unas reglas. Sí, este lugar olvidado por la mano de Dios tiene leyes y reglas que todos sin excepción deben cumplir y es lo que evita que su sociedad enquistada en el mal colapse por completo. Las reglas son básicas. La primera es no llevar psíquicos o usar cualquier poder psíquico. Esta tiene que ver con las puertas de Kane que bloquean la entrada a demonios a la ciudad, además de ocultar su presencia de Slaanesh. La segunda es obedecer a Asdrubael Becht, pues es el macho alfa de la ciudad. Si te dice que saltes, vas y saltas. Si te dice que vayas a las arenas a morir, vas y lo haces. Y la tercera implica obedecer a las cábalas, pues desobedecerlas es desobedecer a Asdrubael Becht. 5. Los Eldars Oscuros sienten un profundo desprecio por sus primos los Eldari. Dicen que estos son débiles y que simplemente se desviaron de lo que significaba pertenecer antes a su raza. Según los Drukhari, el motivo de la vida es el poder, los excesos, la muerte y la tortura por igual. Simplemente un pensamiento bastante hedonista, pero que no nos impresiona en el universo de Warhammer. 6. Los Drukhari personifican toda la crueldad y la enfermiza inteligencia de su raza. Están dotados de un profundo intelecto y se les puede considerar entre una de las facciones más inteligentes de toda la Gran Espiral. Además, son maestros de la piratería sin iguales. Es toda una lástima que su potencial sea malgastado en actos tan superficiales. 7. En contra de todo lo que podamos llegar a creer, los Drukhari odian a Slanesh, el último dios del caos en nacer, con una pasión ardiente. Viéndolo como el mayor problema que tienen y la más grande amenaza a su existencia y estilo de vida. Esto es contradictorio porque, bueno, también son una fuente constante e inagotable de excesos. 8. Solo por aclarar, antes de la caída de la raza de los Eldars, la manera típica de vivir de estos era exactamente igual como lo hacen los Drukhari. 9. Mientras los que se fueron en mundos astronaves viven especies de vidas de monjes, sus contrapartes malvadas siempre están viviendo al límite. 9. A diferencia de los exoditas y los Eldari, los Drukhari no tienen joyas espirituales que puedan salvar sus almas en caso de morir. Lo que hacen, en cambio, es infligir dolor. 10. El sufrimiento es una de las emociones que previene que sus almas sean lentamente devoradas, incluso cuando están en las profundidades de la telaraña. Ciertamente, no se sabe por qué pasa esto, pero lo que sí sabemos es que Slanesh no se los quiere devorar si están haciéndole más fuerte al infligir tan extremas cantidades de dolor a otro ser vivo. Esto se traduce en emociones. Ya saben. 10. Otra de las contradicciones es que justo después de la caída de los Eldars, estos tipos comenzaron un genocidio a gran escala contra aquellos que tuviesen algún tipo de lazo con Slanesh. Muchos fueron asesinados y, bueno, no tenían ninguna conexión con el dios del caos. 11. Una de las unidades más curiosas de esta facción son las Escorias. Estos tipos son Drukaris particularmente ricos que genéticamente modificaron sus cuerpos y básicamente sirven como infantería de choque. Además, también suelen funcionar como mensajeros para la aristocracia de los Drukaris. Las escorias son tan vitales en las intrigas de los Drukaris que matar a uno es invitar a que los de su tipo vayan a hacer exactamente lo mismo con el asesino de su compañero. 12. La mayoría de los Eldars Oscuros crecen en vientres artificiales y son rápidamente llevados a la adultez, pues típicamente las mujeres Drukaris están ocupadas haciendo masacres a escalas galácticas, violando y esclavizando. 13. Pero hay unos que nacen de manera natural. Estos tipos son los verdaderos nacidos y ostentan una altísima posición dentro de la corrompida sociedad de los Drukaris y son más arrogantes y privilegiados que los demás. Se les suele dar el mejor equipo y pueden pasar más tiempo fuera sin que sus almas se corroan tan rápidamente. 13. En la serie de Ravenor se nos da una idea de hasta dónde llegan las torturas de estos tipos. 14. Un homúnculo Drukaris desmiembra a un tipo y lo cuelga por todo el cuarto, y aún lo mantiene con vida a través de máquinas. Lo más impresionante de todo es que la persona a la que le hicieron esto ni siquiera perdió una gota de sangre, lo cual nos deja entender el nivel de experticia con el que trabajan. 14. En sus viajes al espacio real suelen hacer incursiones para tomar esclavos de todo tipo de razas y características físicas. Los más afortunados serán usados para las arenas de combate en Komorak, mientras que otros serán entregados a los homúnculos para ser expuestos a todo tipo de torturas y arrancarles toda la fuerza vital que sea posible. Si tienes suerte, en el mejor de los casos, un arconte te adoptará como su mascota. 15. Anteriormente les había dicho que estos seres son inteligentes y bastante cautos. En esencia, no les gusta morir, por lo que suelen atacar a blancos más débiles que ellos para tener victorias aseguradas y esclavos que secuestrar. No es raro entonces verlos atacar planetas imperiales que no pueden oponer mayor resistencia. ¿Se imaginan ser capturado por estos seres? 16. Por alguna extraña razón que nadie entiende del todo, los Drukhari o Eldars Oscuros son más altos que sus primos de los mundos Astronave, los Eldari. La estatura promedio de un Drukhari es de 7 pies, mientras que la de un Eldari es de 6.5 pies. Vaya. 17. Estos tipos son maestros del combate con cualquier arma a su disposición, pues sobrevivir en una sociedad como la de ellos así lo amerita. Otra cosa es que para los Drukhari, el sexo con el que nacen no determina qué tan lejos llegarán, pues sus habilidades y su ingenio son mucho, muchísimo más importante en su pervertida sociedad. 18. Los sentidos de los Eldars Oscuros siempre están al límite de la paranoia. Sus ojos oscuros siempre buscan posibles amenazas y sus orejas siempre están alertas al más ligero cambio en las frecuencias sonoras, pues en la oscura ciudad que es su guarida, los incautos no viven durante mucho tiempo. 19. Incontables generaciones de conflicto han hecho que los cuerpos de los Drukhari estén más preparados para el combate que cualquier otra de las facciones de su raza. 20. Y su físico se ha llevado al extremo de la hipertrofia. A menudo, luchar contra un Drukhari es como luchar contra un enemigo tan veloz que pareciese que fuese invisible. 20. Los Drukhari manufacturan armas de mejor calidad y más avanzadas que las que hacen sus primos los Aldari en los mundos Astronave. 20. Su tecnología ha sido tan desarrollada que hasta cierto punto casi parece mágica y su imaginación sin fin los ha llevado a crear armas dignas de temer y admirar por igual entre todas las facciones de la Gran Espiral. 20. Dicho todas estas curiosidades y esperando a que les hayan gustado, por favor, como dije anteriormente, no olviden suscribirse, comentar, compartirlo y activar la campanita para estar atento a nuevas entregas del canal. 20. Recuerden como siempre que esto fue el Rincón de Marco y yo, Marco, estuve a cargo de la narración el día de hoy. 21. Sin nada más que decir entonces, nos vemos en la próxima ocasión y espero que no sean capturados por un Eldar oscuro, a menos que sea por una Eldar, ya saben, para hacer el delicioso, o a lo mejor ella no los haga a nosotros, maldita sea, ignórenme. ¡Chao!